de su institucionalidad central, tenga la voluntad política y lleve adelante la transferencia de competencias. Mira, en el caso de la salud, por ejemplo, el Código de Salud le manda descentralizar casi 50 competencias. Pero obviamente sería buenísimo que los municipios contaran con personal de salud, con competencias, con políticas. Saneamiento ambiental, todo eso. Todo eso, lo que estamos viendo ahora con el caso de Villanueva. Ese es un mandato que está en la ley de descentralización, que está en el Código Municipal. Todo lo que es la parte de planificación urbana, etc. Entonces, para resumirlo, la ley se ha cumplido muy parcialmente. Le falta el carácter vinculante y yo trabajé recientemente en una propuesta de reforma a la ley. Y en esa propuesta de reforma no serían ocho los sectores. El artículo 7 habla de los sectores a descentralizar. Y aquí está bien claro. Educación, salud, seguridad ciudadana, ambiente y recursos naturales, agricultura, comunicaciones, infraestructura y vivienda, economía, cultura, recreación y deporte. Entonces, aquí se agregarían dos en una reforma. Una es el Ministerio de Desarrollo Social y el otro es el Ministerio de Trabajo. Porque hay muchas competencias en ese tema que se harían mejor coordinadas con las municipalidades. Así es. Sí.